hola amigos estamos en un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a hablar sobre el portal 1111 que se abre hoy 11 de noviembre del 2020 y estará abierto hasta finales de año es portal de las llamas gemelas comencemos madre divina queridos amados el portal 1111 ya está abierto si lo divino ha abierto el portal 1111 y la llama de la ascensión está entrando mientras se transmite este mensaje el divino dice que este portal en particular es muy poderoso está diseñado para este momento en particular y tiene un propósito particular el divino dice que este portal pertenecerá abierto hasta final de año para que el propósito de este portal se cumpla por completo tradicionalmente el portal 1111 fue diseñado para las almas gemelas cada año en este momento lo divino otorgaría una enorme cantidad de compensación a las llamas gemelas enviadas por dios por sus servicios y su devoción a su misión y propósito divino las almas gemelas que se han encarnado en el planeta desde un inicio son las que más se benefician en este portal porque han venido al planeta desde el principio estas almas han realizado una gran contribución al planeta y a la humanidad con el tiempo la divinidad aprendió que el planeta se había vuelto cada vez más denso y se volvió cada vez más desafiante para estas almas venir y servir especialmente a las almas gemelas si uno de ellos se encarna el otro permanecerá en el reino superior para que puedan equilibrarse y hacer el trabajo el divino también comenzó a enviar a estas almas gemelas una compensación divina por su viaje a veces la compensación llegaba a los receptores otras veces por cualquier razón la compensación divina no llegaría a los destinatarios previstos entonces el divino decidió usar el portal para entregar la compensación divina y así fue como se creó el portal 11 11 ahora desde que se estableció este portal ha habido un gran número de llamas gemelas que han recibido las bendiciones divinas y algunas de ellas se han unido con su contraparte divina el divino ha estado muy complacido con los logros sin embargo la divinidad ha visto que todavía hay una gran cantidad de almas gemelas que necesitan reunirse hay muchas razones para eso lo divino quiere que las almas continúen trabajando en eso y lo divino continuará trayendo las bendiciones a estas almas las llamas gemelas son las almas únicas enviadas por dios su misión en general es muy importante y crítica estas almas tienen un gran historial de servicio a la divinidad y al planeta algunos de ellos llegaron al planeta incluso antes de que comenzara la creación algunos los llaman los 144 mil en la historia bíblica de hecho son las almas viejas y una parte importante de la historia planetaria ya que el planeta ahora se está graduando y el proyecto general se ha realizado el divino ha pedido a los 144 mil que se reúnan con sus socios divinos para que puedan volver a casa en unión para los que todavía necesitan reunirse este portal es una oportunidad extremadamente auspiciosa el divino te anima encarecidamente a aprovechar esta oportunidad para reunirte con tu alma gemela las energías son muy útiles y el portal permanecerá abierto durante bastante tiempo la compensación divina también es extremadamente generosa trabajen y reúnan con sus amados gemelos divinos aprovecha esta oportunidad única y haga de la reunión una realidad toma la compensación divina y úsala a tu beneficio que todas las almas gemelas se reúnan y que todas las llamas gemelas se encuentran en el camino a casa recuerda que eres bendecido y amado eternamente los amo queridos ángeles yo soy tu madre divina así es y bueno amigos hasta aquí llegó el mensaje del día de ahora espero haya sido de su agrado y les haya resonado tanto como a mí no olviden compartirlo de darle like y suscribirse muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo